Bienvenidos a E-Aruban. Este es una compañía de mercadeo y PR y es relativamente young y nuestra WAC es necesidad aquí para los clientes de la comunidad para tener 13 conocimientos de la área de la social media y de digital marketing para lograr la idea de los empresarios de la Aruba Team. De manera que ya acabo de mencionar, en Aruba también hay un seminario diferente con los guest speakers internacionales y nos estamos seguros de que los profesionales de la Aruba también tenemos el conocimiento que tenemos durante el día de aquí. Para nosotros de Branded PR Marketing, es importante que nuestros clientes como empresarios de la Aruba tengan los tools correctos para aplicar ventajas aquí con la social media y el digital marketing de la 13. Esto es muy importante para una compañía, para hacer compras de la manera correcta, como que la social media está un tool muy poderoso para engrandecer la marca, el producto, pero si no sabe cómo usarlo aquí es para quebre también. Por eso, nosotros nos aplaudimos la iniciativa aquí de Mark Benson y nos estamos sumamente orgullosos de que formen parte del proyecto aquí y nos invitamos, nos invitamos a invitar al pueblo completo, especialmente nuestros profesionales, empresarios, para tomar la oportunidad aquí a hacer buen uso de ellos. Y es porque, es importante que los niños que nos representan al pueblo, que es muy difícil que a hacer el proyecto, que son los profesionales y que nos beneficios de la conocimiento por la área de nosotros.